Bueno, les traje dos videos antes de entrar a nuestra formación, el documento que estamos leyendo, Marialis Cultus, el culto de María en la Iglesia, y les traje dos audios, dos videos de Papa Francisco que habla sobre nuestra Madre María. Uno es una catequesis titulada María, Primer Discípula de Jesús, y el otro es una visita que él hizo a Marsella, en donde visitaron una capilla, una iglesia, dedicada a una vocación mariana, y ahí él dirige unas palabras que también me suenan interesantes. Vamos a, les voy a compartir el primero, y lo escuchamos con atención. El Papa, la catequesis sobre María, Discípula de Jesús, en la solemnidad de la Anunciación. Esto fue, no me acuerdo en qué año. Bien. La fiesta de la Anunciación, y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con él y en él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el preceble, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita ante las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Y ya pide por nosotros, pecadores, en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ellas hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestra súplica al Salvador, a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo, nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Bien. Si recogemos algo de estas palabras que ustedes escucharon, ¿qué resonó en ustedes? A ver, otra vez, porque se te cortó un poquito. Pues a ver, el tema de la vez pasada, que estábamos reflexionando sobre la Virgen Siente, Orante, Oferente, Madre. ¿Sí me escuchó? Sí. Él menciona que ella nos enseña a la adoración, al servicio, al acompañamiento. Al acompañamiento. Este, y es, es precisamente lo que habla. Ok, Algema. Buenos días. A mí me resuena, bueno, se me hace curioso porque yo ya lo he escuchado varias veces, pero no lo hubiera mirado en este, de esta manera, donde dice que si nuestra madre hubiera dicho que no, este, nuestro Señor no, pues no se hubiese podido quedar aquí con nosotros, ¿verdad? En espíritu y, y pues ahora sí que en el pan y en el vino. Pero a lo que me, se me vino a la mente, este, no sé, será por la situación, yo no sé, pero, este, que es lo mismo como el Señor nos, este, me, este, si me elige para una misión y, y ahí estoy, si yo digo que no, este, él está llamando a alguien por, por yo y yo, este, no, pues no soy como, no, no obedezco y mamita María, ella siempre obedeció y para, y ella siempre para tener a nuestro Señor y yo a veces que el Señor me llama para hablarle a alguien y, y yo no, pues bueno, fuera verdad que yo le hiciera como, nuestra Madre Santísima lo hizo y, pues yo si no les de escuchar, pues no, yo no, yo no obedezco, no sé, se me, me llamó ese pedacito mucho la atención, aquí ya lo he escuchado siempre, muchas veces, y no, no lo había llamado así. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien, ¿cuántos? A ver, adelante, adelante. Es que ahorita se me vino, ah, este, él hablaba sobre cómo nuestro Señor Jesús en la cruz, este, expandió, se podría decir, el, la maternidad divina de la Virgen María, la cual, este, yo leía en, en lo que es, este, prolonga, digamos, su maternidad divina, porque en el bautismo, yo lo que leía en el, en el documento, en el bautismo, que, pues, es, este, ahí donde ella dice, María llevó la vida en su seno, y, y ahora esa vida está en la iglesia, que es por medio del bautismo, la cual nosotros nos revestimos de Cristo, y allí nosotros tomamos el nombre de hijos de Dios, por lo tanto, somos hijos de la Virgen María, porque el mismo Jesús nos la dio, y lo dijo el Papa ahorita, en la cruz, como madre, entonces nosotros nos volvemos hijos de la Virgen María, también por medio del Espíritu Santo, es lo que entendí yo ahorita. Bien, ¿cuántos pueden encender su cámara? Ok, ¿quién más puede encender su cámara? Muy bien, muy bien. Goto. No, ni te preocupes por los pasos, Martín. De verdad. Es de madrugada. Bien. Good, good. Hola, guita. Nada más para saber si no estaban durmiendo. Bueno, ok. Así como estamos de frente compartiendo, ¿verdad? A mí me gustaría, por ejemplo, esto que estamos reflexionando y que ustedes acaban de mencionar, pues estas tres palabras que veíamos en el documento, Virgen Madre, Virgen Oferente, María, este, ¿cuál era la otra? Orante, con lo que dijo papá, con lo que dijo el Papa. Entonces vamos a hacer una dinámica. Betty compartió algo. Entonces, Betty, nos vas a resumir brevemente y cuando termines vas a invitar a alguien a que complete con sus palabras algo de estas reflexiones que hemos estado haciendo. Cuando termine, invita a alguien a que ponga sus palabras, ¿de acuerdo? Lo que venga en ustedes, de lo que hemos, con lo que escucharon, con lo que hemos visto, ir acompletando esas frases o esa... Ok, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Se ve un pizarrón en el frente? Pues sí, se ve una pantalla donde estás moviendo, Gloria Coronado, no sé si es eso. Ok. Gracias. Bien. Ok, ¿quién empieza? A ver, Vete, empieza tú. Vete, empieza tú. A ver, otra vez, Betty, haznos un resumen. ¿Betty? ¿Está ahí o se salió? ¿Betty? Bueno, alguien que empiece. Pati Morales. ah muchachas ahora se quedaron calladas no les digo válgame dice Betty que no puede abrirse un micrófono pero yo voy a empezar con lo que lo que dijo el Papa que la Virgen María con sus manos sus gestos, algo así me llamó mucho la atención con sus manos, sus gestos y sus ojos ella es la modelo no sé qué palabra dijo pero esa se me fue como que es la modelo a seguir y pues lo que dijo Betty ya a mí también me había llamado eso la atención donde la Virgen la Virgen está a los pies a los pies de la cruz y donde ella lleva en su seno la vida este y lleva la vida pero dice que está hasta el pie de la cruz donde siendo oferente nos da la vida a nosotros como consigles y no y aposo mis palabras no es pero es como el concepto que me llamó la atención cuando estaba leyendo lo de la Virgen oferente donde ella está hasta el pie de la cruz y donde ella da a luz da a luz a la iglesia y por medio del Espíritu Santo nos acoge como hijos y después estaba estaba viendo en el documento donde nos como madre madre oyente por su fe pues también acoge la palabra de Dios y también aparte como también es que no sé con mis palabras pero habla de los discípulos donde también con los discípulos ella ora está siempre ella con la iglesia junto o sea haciendo junto con la oración con los discípulos está orando y pues con la fe siempre con la fe y pues es madre de Dios porque lleva en su vientre pues la la vida que es o sea como dice en el documento que que pudo dar a luz por medio del Espíritu Santo al al hijo del padre al hijo del padre entonces pues me gustó mucho o sea me llamó la atención eso que dijo el Papa que María a través de sus gestos sus ojos eso pues todo lo que hace es nuestro modelo me acordé de San Francisco y así como decía que vamos vamos a vamos a las calles y regresamos y que le pregunta en la el que iba con él que pues como si no hablamos de pues eso es no debes no no tan solo con hablar sino tus movimientos sus gestos y lo que haces es lo que van va los demás van a ver en ti entonces si nosotros vemos siempre en María ese modelo solamente con su sola presencia ella es quien nos muestra todo lo que debemos hacer a a ver yo le digo a a Chayito que sigas la que está ahí sin seguir ok estoy recopilando un poquito de sus palabras al frente si lo alcanzan a ver ok Chayito ¿verdad? sí ay perdón estoy un poco distraída a ver a ver Chayito tú híjole para mí está un poco larguillo lo que dijo Lourdes no 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 es o sea es que tú compartas tu pensar con tus palabras de lo que dijo Lourdes ay chihuahuas tú no 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 de lo que dijo Lourdes tus palabras tu reflexión como una recopilación de lo que dijo de lo que dijo el Papa con el documento como usted es que yo pensaba que iba o sea lo que a mí me dice de lo que dijo no no tú 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 recopila ok bueno a mí me llamó la atención a donde dice el Papa dice ella pide por nosotros pecadores y que ella es ternura que nunca nos abandona y que su intercesión es es poderosa ok a quien invita a Lális Lális Sánchez good morning Lális ¿alguien más? Lális ya se durmió bueno la que sigue ¿alguien más? Chayito invita a otra persona Elsa Elsa va Elsa buenos días buenos días pues a mí me llamó los gestos de María que ella nos cubra bajo su manto ella nos acoge en todo momento en las buenas y las malas su presencia de ella en nuestras vidas es la luz de nuestro caminar es nuestra fuerza sin ella en su presencia en nuestras vidas como que no hay tanto sentido como que es más fácil que nos perdamos o sea que no si no la invitamos a ella con tantos gestos que ella tiene para cada uno de nosotros que es el amor la ternura el acogimiento que cuando nos sentimos más abandonados siempre la tengamos ella presente que ella está ahí con nosotros infinidad de cosas que ella es infinita que no no hay no hay manera que nosotros o al menos que yo la pueda describir con tanto amor y presencia que ella tiene en las palabras del papa que que dio no esas maravillas de sus gestos sus entregas gracias a quien me invitas a que eres ¿Está presente? ¿A Marta? Martita. Ah, Martita, que no puedes abrir micrófono. A ver, pérdame. Ah, ¿será que no este? Pero si te escuchamos, hace rato hablaste y te escuchamos muy bien cuando estabas entrando. ¿Ahí me escuchan? Ya, ya. Ay, es que como me parecía una, la pantalla donde estás escribiendo, no encontraba la manera donde ponerle, activar el micrófono. Ok. No sé si a la semana pasa lo mismo, por eso no puedan hablar. Ok, a mí lo que me ha dejado todas estas, bueno, a partir de lo que dijo el Papa, de que ella es la primera discípula, me vino a la mente de cómo Dios me rescató, porque pues Él me rescató del mundo. Que aunque no estaba haciendo nada malo, no estaba la presencia de Él. O sea, mi vida era muy ajena a todo esto. Entonces, después de que me rescató y que me hizo sentir su amor, cómo nuestra madre preciosa me fue guiando, porque, pues, o sea, aparte de que me rescató, me hizo también su discípula. Entonces, ella como con su ejemplo me va guiando, también para ser discípula, hacer más, a parecerme más a ella, por ejemplo, a no hablar más despacio, porque antes hablaba súper rápido, a meditar, o sea, me ha enseñado tantas cosas y me sigue enseñando. Entonces, para mí ya es un ejemplo de lo que debo de hacer yo en mí, como discípula, como seguidora de Jesús, como madre, como, bueno, como todo. Ok. ¿A quién invitas? Gracias. ¿A quién invitas? Pues ahora sí que yo no veo los nombres y no me sé los dejando para aquí, para que vean los nombres. Porque estoy picando tanto en cosas. Ah, ahora sí que no sé quién falta. Tú da un nombre y a... ¿A Elsa? ¿A Elsa Zavala? Ya, ya, ya. Dice Tere que no puede abrir, bueno, a Tere. ¿A Tere? Pero también no puede abrir el micrófono. Ya, dice. Ok, Tere, va. Bueno, este, pues yo de lo que escuché del Papa me llama la atención, como dijo, de sus gestos, de María, sus posturas, sus manos. Ese es un catecismo viviente. Y yo veo que una vida cristiana no la puedo tener sin oración. Seguiré el ejemplo de mi madre, porque en la venida del Espíritu Santo estuvo la madre con los discípulos. Y eso me llamó la atención, muy bonito. Y, pues, al ver la imagen, cómo está ella siempre humilde, callada, orando, orante. Y también ofreciendo también ella a su hijo. También como Dios Padre que ofreció la vida de su único hijo, también ella lo ofreció. Y esto me llamó la atención. Gracias. Gracias. ¿Falta alguien? Pati Morales. Ya habló, pero no recopilamos en ese momento sus palabras. ¿A quién invitas? Faltan, faltan otras personas. Falta Pati, falta Holguita, Lalis. Invito a Olga. Es que a lo mejor no sabemos de dónde se… yo estaba aquí muy muy bien y no sabía dónde, de a qué botón apucharle. O sea, a lo mejor ellas también están igual. Sí, porque toma… a ver, ahí te va, Holguita. ¿Ya? ¿Ya? Ya tengo un poquito de ruido. Ahí va. No hay problema. Sí, es que tengo un poquito de ruido. No, no, sí te escuchamos. Pero sí, también me llamó la atención los gestos de la Virgen, ¿verdad? Y también lo que comentaba Pati, ¿verdad? Y cómo nuestra madre, este, obediente. Y pues a mí más que nada me llama a eso, a la obediencia. Y pues a imitarla, este, en los gestos, pues hasta ver a las personas a mi alrededor, ¿verdad? Con… Se me vino a mi mente también la mirada de la Virgen. No sé por qué en lo que hablaba el papá de los gestos, pues su mirada. Esa mirada de ternura, de amor, sus manos. Como si, pues en alguna dificultad era siempre recurrir a ella, Gloria. Más que nada eso, sus manos. No sé si recuerdo que en otra ocasión habíamos hablado de sus manos y vuelvo esas manos. No sé. Gracias. Sí, muy bien. Ahora no sé cómo apagar mi micrófono, Gloria. ¿Me lo puedes apagar, por favor? Es que como Manuel se anda yendo a trabajar y mis papás salen hoy para México. Estoy un poquito ocupada, pero no dejé de entrar, aunque sea nada más para escucharles. Está muy bien. Gracias, Solguita. Este, muy bien. ¿Falta alguien más? Ahorita yo te apago el micrófono. Sí. Sí. Ya. Falta alguien más. Falta Lali. Este, nomás yo les quiero compartir. Sí, Pat. Nada más poquito de lo que se me está viniendo a la mente como yo, este, de nuestra madre, ¿verdad? De ese amor, ¿verdad? De ese amor, de ese calor que ella siempre nos tiene. Porque, como el Señor, ¿verdad? Para ella dejándola aquí también como nuestra madre, ahorita que dice ahí del Papa que es la iglesia, ¿verdad? Que nuestra madre, ¿verdad? Que nuestra madre nos la dejó allí en la iglesia. Y sí, porque cuando, pues, más en los tiempos, yo pienso difíciles son las... Yo voy, yo voy a la iglesia y yo no, pues, yo no me quiero venir de ahí. Yo allí me quisiera quedar, este, pero, pues, tengo que regresar, tengo que hacer los que hacer. Pero, este, es como estar, en veces que escucho que dicen, en esa casa se siente paz, que no se quiere ir uno. Y digo, como es nuestra madre, ¿verdad? Como en la iglesia que es, sugeran sus brazos, nos abraza y nos quiere y luego, este, nos, no sé, como que nos lleva, nos lleva, me siento como que ahorita me lleva, como que ella me lleva a Jesús. Porque voy a la iglesia y, pues, estoy con ella, ahí en sus brazos de ella, pero ahí está nuestro Señor que me está escuchando, que es puro amor, pura... Que Él nomás me mira con eso, no sé, algo, no sé, se me vino a la mente así, pues, digo, sí me ha pasado en esas ocasiones que no me quiero venir. Y, a veces, hasta miro a los indigentes, ¿verdad?, que están allí en la iglesia y hay un Señor que siempre, que vive, pues, está siempre todo el día allí. A Él lo dejan allí porque Él no hace ruido ni nada, Él nada más está allí y ya en la noche se va. Este, digo, ay, como Él todos los días está aquí, ¿verdad?, todos los días, pero, Dios, bueno, tampoco no está bien, ¿verdad?, que yo piense así. Sí, pero a lo que yo voy es que Él todos los días, todos los días, las 24 horas, a mí no 24 horas, pero lo que es todo, desde que abren hasta que cierran, el Señor ahí se la pasa en la casa de mamita María y, pues, ahora sí con nuestro Señor. Algo así se me vino a la mente. Gracias. Ok. ¿Alguien que nos lea lo que tenemos hasta ahorita? ¿Puedo compartir lo que dicen? Permíteme, porque aquí ya se me acabó la hoja, por eso quiero, híjole, ya no lo puedo extender, por eso estoy haciendo así como una, a ver, la parte de arriba ya se nos quedó muy arriba, ya no se puede ver, voy a tratar de compartirlo con ustedes, share. Ok, ahí en el chat voy a poner el link que les debe de permitir ver y que se quede el, el, ¿cómo se dice? Dice, el, hay esta cosa, el pintarrón. Bien, voy a leerlo. Voy a leerlo porque no sé si ustedes lo leen completo, porque me quedo aquí a la mía, pero lo voy a leer aquí. Donde está el link, le sale completo el documento. Dice, la Virgen con sus manos, gestos y ojos, es el modelo a seguir, está a los pies de Jesús, ella lleva la vida y se hace oferente, al pie de la cruz da luz a la iglesia y por medio del Espíritu Santo nos acoge como hijos. Como madre oyente, por su fe, acoge la palabra de Dios y con los discípulos ella ora y es así está con la iglesia. Madre de Dios porque lleva en su vientre la vida. Un ejemplo es San Francisco de Asís que habla de nuestra actitud. Ella pide por nosotros pecadores, es ternura que nunca nos abandona y su intercesión es poderosa. Los gestos de María nos cobija bajo su manto y nos acoge en todo momento, en las buenas y en las malas. Su presencia es nuestra vida, es la luz de nuestro caminar. Sin su presencia no hay sentido, ella tiene muchos gestos para con nosotros, amor, ternura, ella está con nosotros. Las maravillas de sus gestos y entrega. Dios me rescató del mundo, no hacía algo malo, pero estaba ajena. Me hizo sentir su amor, pero la madre me ha ido guiando para ser discípula. A parecerme más a ella es un ejemplo de lo que debo hacer en mí como discípula, como seguidora de Jesús, como madre, como todo. Gestos, posturas y manos es un catecismo viviente. Una vida cristiana no la puede seguir sin oración, a ejemplo de la madre. Ella está ahí, humilde, callada, orante y ofreciendo a su hijo como Dios Padre que ofreció a su hijo. Gestos como nuestra madre obediente, imitarla con gestos, hasta el ver a las personas a mi alrededor. La mirada de la Virgen, esa mirada de ternura y amor. Sus manos en alguna dificultad acudir a ella. Nuestra madre se queda en la iglesia, especialmente en los tiempos difíciles. Es la casa que se siente la paz. Es como si fueran sus brazos. Nos abraza, nos quiere. Nos lleva a Jesús. Están sus abrazos, pero ahí está el Señor que nos escucha y que nos mira. Bien, a reserva de ciertos errores de dedo, ¿cómo se escucha esto? Bueno, aparte del documento, usted nos había dejado analizar la imagen de la Virgen María que nos había presentado en el video. Y yo al menos, yo le tomé una foto, yo estuve mirándola, observándola. Y precisamente, pues, digamos que todo lo que hemos sacado ahorita en lo que se ha sacado la reflexión, digamos que todo lo refleja en esa imagen, porque yo miraba a un rostro con una expresión de escucha, una expresión de que ella nos está escuchando con esa ternura, como decía ahorita mi comadre Patti. Es una, con sus manos en oración, con sus manos ofreciendo, llevándonos, intercediendo por nosotros ante Dios. Entonces, ella tiene una mirada fija en donde nos cobija con ese amor, nos consuela si necesitamos, creo, ese consuelo. Ella, con esa mirada, nos cobija, nos cubre con su amor. Y es algo que la imagen lo expresa, todo lo que ahorita acabamos de sacar, todo lo expresa en esa imagen de la Virgen, donde ella está en total escucha, porque es como que si antes no se estuviera ella escuchando en persona. Eso es lo que yo ahorita se me vino, porque lo que usted está leyendo, yo se me viene la imagen de la Virgen, este, que estuve analizando en todos estos días. Bien, tienes la imagen, porque algunos quizás no la recuerden, y yo no me acuerdo cuál de todas era. Entonces, mientras tú buscas la imagen, para que la compartamos. ¿Puede que me la ponga acá? A ver si la puedo componer. ¿Cómo andan a un texto? Porque se va a cerrar ahorita el pintarrón. Se va a cerrar, porque ahora vamos a escuchar el otro video de esta visita del Papa Marsella. Entran a una capilla de una vocación mariana, y vamos a escuchar esa reflexión. Mientras, y luego cerramos. Miren, la que se vio en el chat. En el chat. Ah. Sí. Perfecto. Ahorita se las comparto. Bien, vamos a escuchar entonces. Voy a cerrar esto, se va a cerrar. Les voy a presentar el otro video. Y vamos a cerrar con la imagen. Escuchen. Escuchen, ¿eh? Corriendo 26 kilómetros aproximadamente. Déjenme recordar el nombre de la capilla. ¿Se oye? Ya está todo listo para poder dar inicio a este momento de oración. Muy poquito. Sí, está muy bajito el sonido, muy bajito. Lo tengo en... ...haya llegado y haya sido recibido en el aeropuerto internacional de Marsella por la primera ministra de este país, que le dio la bienvenida en las escaleras del avión, y también donde fue recibido por cuatro niños de traje tradicional que le ofrecieron unas flores y le regalaron la imagen de San Eloy. Hemos visto el papá, la sonrisa que expresaba al recibir esa estatua pequeña de San Eloy, otro de los santos muy venerados y reconocidos en toda la región de Marsella. Este monje que también evangelizó estas tierras en los siglos pasados. Después de esa recepción se entonaron los himnos de ambos países, de Francia y del Estado del Vaticano. Los honores militares, se realizó también los honores a la bandera. Se hizo la presentación de las delegaciones que participan en este encuentro. Voy a avanzarle porque es... ...el embouch para un breve encuentro donde dialogaron. Y desde ahí, alrededor de las 4.45, el Papa Francisco se dirigió en coche hasta ahora, lo que estamos viendo, hasta ingresar a la Basílica de Nuestra Señora de la Guardia. Nuestra Señora de la Guardia. Ok. Así es. Nos vamos directo a sus palabras. Escuchemos. También vemos algunos religiosos que estaban... ...que estaba ansiosa por recibirlo. Escuche. El martes pasado, antes de partir, fue a encomendar este viaje como cada vez a la Virgen María, rezando ante el ícono de María, Salus Populi Romani. Y desde su llegada, quiso hacer lo que hacemos aquí cada vez que sucede algo feliz o infeliz. Surge algo que pase en nuestra vida. Los marcienses de todas las confesiones y religiones subamos a esta colina para encomendarnos a la Virgen María, la Virgen de la Guardia, que aquí la llamamos la Buena Madre. Pero no son solo los marcienses los que suben hasta la Buena Madre. Aquí, San Carlos de Focol, venía a rezar cada vez que pasaba por Marsella, antes o después de sus numerosas travesías por el Mediterráneo. Aquí, la pequeña Teresa de Lisieux, en peregrinación a Roma, vino a confiar a la Virgen el proyecto de pedir al Papa que le permitiera entrar en el Carmelo, a pesar de su corta edad. Aquí, la joven Miriam, originaria de Palestina y empleada en Marsella, al servicio de una familia libanesa, venía regularmente para pedir a María que la iluminara en el camino de su vocación. Aquí, el joven sacerdote polaco, Karol Wojtyla, mientras estudiaba en Roma, vino a celebrar la Eucaristía poco antes de dirigirse al presbiterio donde vivía Jacques Leu, el dominico que fue el primer sacerdote obrero en Francia, contratado como estibador en el puerto de Marsella. Ahora, usted también, Santo Padre, es bienvenido. Bienvenido, Santo Padre. Bienvenido, bienvenido. Los sacerdotes de la diócesis, los diáconos permanentes y sus esposas, los seminaristas y todos los superiores locales de las comunidades religiosas presentes en Marsella, están felices de poder rezar un poco con usted. Saludo a los rectores de los santuarios marianos del Mediterráneo. Voy a pasar. Los habitantes de las costas del Mediterráneo y todos aquellos marineros o migrantes que se enfrentan a los peligros del mar. Querido Papa Francisco, todos lo hemos observado. Hemos visto que cada vez que recibe a grupos o individuos, cada vez que termina una audiencia, dice, No se olviden de rezar por mí. Así es. Entonces, ahora el rector de este santuario tuvo la idea de pedir al pueblo marsellés que rezaran por usted y de colocar en un corazón un registro escrito de algunas de sus oraciones, similar a los que adoran. Gracias, Santo Padre, por... Permítanme, es que el discurso de... ...conmoventes palabras del arzobispo de Marsella, el cardenal Jean-Marc Avelin, que ha presentado el corazón con las oraciones por el Papa. En este momento, el rector está haciendo entrega precisamente de ese corazón en el cual están contenidos todas las intenciones por el Santo Padre. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo la llevan ante el Rey. Con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Gracias. Ahí va. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Me alegra comenzar mi visita compartiendo con ustedes este momento de oración. Agradezco al cardenal Jean-Marc Avelin por las palabras de bienvenida y saludo a su excelencia, a Monseñor Eriks de Moulins-Moufford, a los hermanos obispos, a los padres rectores y a todos ustedes, sacerdotes, diáconos y seminaristas, consagrados, consagradas, que trabajan en esta arquidiócesis con generosidad y compromiso para construir una civilización del encuentro con Dios y con el prójimo. Gracias por su presencia, por su servicio y gracias por sus oraciones. Llegando a Marsella me he acordado de los grandes, grandes personas, Santa Teresa del Niño Jesús, San Carlos de Focol, San Juan Pablo II y tantos otros que han venido aquí como peregrinos para encomendarse a Nuestra Señora de la Guardia. Pongamos bajo su manto los frutos de los encuentros del Mediterráneo, junto con los anhelos y las esperanzas de sus corazones. En la lectura bíblica el profeta Sofonías nos ha exhortado a la alegría y a la confianza, recordando que el Señor, nuestro Dios, no está lejos. Está aquí, cerca de nosotros, para salvarnos. Es un mensaje este que nos permite, en cierto sentido, a la historia de esta basílica y a lo que representa. Esta, en efecto, no fue fundada para recordar un milagro o una aparición particular, sino sencillamente porque desde el siglo XIII, el santo pueblo de Dios buscó y encontró aquí, en la colina de la guarda, la presencia del Señor a través de los ojos de su Santa Madre. Por eso, desde hace siglos, los marselleses, especialmente los que navegan sobre las olas del Mediterráneo, suben aquí a rezar. Ha sido el santo pueblo fiel de Dios, uso la palabra, que ha ungido, de este modo, este santuario, este lugar de oración, el santo pueblo de Dios, que ha, como nos dice el concilio Vaticano II, es infalible en la creencia. Todavía hoy, para nosotros y para todos, la buena madre es protagonista de un tierno cruce de miradas, por una parte, la de Jesús, a la cual ella siempre nos señala y cuyo amor se refleja en sus ojos. El gesto más auténtico de la Virgen es este, hagan lo que Él les diga, señalar a Jesús, jamás así, siempre señala Jesús, cuyo amor refleja en sus ojos. Por otra parte, la de tantos hombres y mujeres de toda edad y condición, que ella recoge y lleva a Dios, como hemos recordado al inicio de esta oración, depositando a sus pies un sirio encendido. Así pues, en la encrucijada de pueblos que es Marsella, es una encrucijada de pueblos, es precisamente sobre este cruce de miradas que quisiera reflexionar con ustedes, porque en él me parece que se expresa bien la dimensión mariana de nuestro ministerio. También nosotros, sacerdotes, consagrados, diáconos, estamos llamados a hacer sentir a la gente la mirada de Jesús y al mismo tiempo, llevar a Jesús la mirada de los hermanos, un intercambio de miradas. En el primer caso, somos instrumentos de misericordia. En el segundo, instrumentos de intercesión. La primera mirada, es la de Jesús que acaricia al hombre. Es una mirada que va de arriba hacia abajo, pero no para juzgar, sino para levantar al que está en el suelo. Es una mirada llena de ternura que se transparenta en los ojos de María. Y nosotros, llamados a transmitir esta mirada, tenemos que abajarnos, sentir compasión. Esta palabra lo subrayo, compasión. No lo olvidemos, que el estilo de Dios es la de la cercanía, de la compasión y de la ternura. Tener compasión, hacer nuestra la paciente y alentadora benevolencia del buen pastor, que no reprocha a la oveja perdida, sino que la carga sobre sus hombros y hace fiesta por su retorno al redil. A mí me gusta pensar que el Señor no sabe hacer este gesto. No lo hace, sino que sabe hacer este gesto de levantar. Hermanos, hermanas, aprendamos de esta mirada. No dejemos que pase un día sin hacer memoria del momento en el que la hemos recibido sobre nosotros y hagamos la nuestra para ser hombres y mujeres de compasión. Cercanía, compasión y ternura. No lo olviden. Tener compasión significa que uno está cercano y tiene ternura. Abramos las puertas de las iglesias y de las casas parroquiales, pero sobre todo las del corazón para mostrar el rostro de nuestro Señor a través de nuestra mansedumbre amabilidad y hospitalidad. Que cualquiera que se les acerque no encuentre distancias y juicios, sino el testimonio de una humilde alegría más fructífera que cualquier capacidad ostentosa. Que los heridos de la vida encuentren un puerto seguro en nuestra mirada de acogida. un puerto seguro en nuestra mirada, un aliento en nuestro abrazo, una caricia en nuestras manos, capaces de enjugar lágrimas. Aún en las numerosas ocupaciones de cada día, no dejen, por favor, que decaiga el calor de la mirada paterna y materna de Dios. De los sacerdotes, por favor, en el sacramento de la penitencia, perdonen siempre, perdonen siempre. sean generosos como Dios es generoso con ustedes. Perdonen. Y con el perdón de Dios se abren tantos caminos en la vida. Y esto es hermoso, hacerlo dando el perdón con generosidad, siempre, para romper a través de la gracia las cadenas del pecado y liberarlos de bloqueos, remordimientos, rencores y también miedos contra los cuales no pueden vencer solos. Es hermoso redescubrir con admiración a cualquier edad la alegría de iluminar las vidas en los momentos alegres y tristes con los sacramentos y de transmitir en el nombre de Dios esperanzas inesperadas, su cercanía que consuela, su compasión que cura, su ternura que conmueve. Cercanía, compasión, ternura. Estén cerca de todos, especialmente de los más frágiles y menos afortunados y que no les falte nunca a los que sufren su cercanía atenta y discreta. Así crecerán en ellos pero también en ustedes la fe que anima el presente, la esperanza que abre al futuro y la calidad que dura para siempre. Este es el primer movimiento, llevar a los hermanos a la mirada de Jesús. hay un solo momento en la vida en la cual una cosa es ilícita, mirar a una persona de arriba hacia abajo. Es cuando nosotros tratamos de tomarla por la mano y levantarla. los otros momentos son pecado de soberbia. Miren a las personas que están abajo y con la mano o consciente o inconsciente te piden que los levantes. tómalo por la mano y levántalo. Un gesto muy hermoso, un gesto que no se puede hacer sin ternura. y después está la segunda mirada de los hombres y las mujeres que se dirigen a Jesús, como María que en Caná recogió y llevó ante el Señor las preocupaciones de dos jóvenes esposos. también ustedes están llamados a hacerse para los demás. Voz que intercede, entonces la recitación del brevario, la meditación cotidiana de la palabra, el rosario, cualquier otra oración. Les recomiendo especialmente la de adoración. Nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración. Tenemos que recuperarlo. Les pido por favor esto. Todas estas oraciones estarán repletos de los rostros de quienes la providencia ponen en su camino. Llevarán con usted los ojos, las voces, las preguntas de todos ellos a la mesa eucarística frente al sagrario o en el silencio de su habitación donde el Padre ve. Ustedes serán fieles como intercesores, como ángeles en la tierra, mensajeros que llevan todo delante de la gloria del Señor. Y quisiera resumir esta breve meditación llamando vuestra atención sobre tres imágenes de María que se veneran en esta basílica. La primera es la gran imagen de la estatua que está y que se eleva sobre su cima que representa y sostiene al niño en brazos. como la Virgen llevamos la bendición a todas las familias y la paz a todas partes y a cada corazón. Es la mirada de la misericordia. La segunda imagen se encuentra debajo de nosotros en la cripta. Es la Virgen del Ramo regalo de un laico generoso. También ella lleva sobre un brazo al niño Jesús y nos lo muestra pero en la otra mano en lugar del cetro sostiene un ramo de flores. Nos hace pensar como María modelo de la iglesia nos presenta a su Hijo nos presenta también a nosotros ante él con un ramo de flores en que cada persona es única hermosa y válida a los ojos del Padre. Es la mirada de intercesión. Esto es muy importante. Intercesión. El primero era la mirada de misericordia de la Virgen. Este es el segundo la mirada de intercesión. Por último la tercera imagen la que vemos aquí en el centro sobre el altar que impacta sobre el espandor que irradia. También nosotros queridos hermanos y hermanas somos Evangelio vivo en la medida en que lo donamos saliendo de nosotros mismos reflejando su luz y su belleza con una vida humilde, alegre y rica de celo apostólico. Que en estos nos inspiren los numerosos misioneros que partieron desde esta atalaya para anunciar la buena noticia de Jesucristo al mundo entero. queridos amigos llevemos a los hermanos la mirada de Dios llevemos a Dios la sed de los hermanos difundamos la alegría del Evangelio esta es nuestra vida y es increíblemente hermosa a pesar de las fatigas y las caídas incluso nuestros pecados recemos juntos a la Virgen que nos acompañe y nos proteja y ustedes por favor recen por mí gracias bien voy a regresar con esta petición de encomendarnos siempre voy a buscar dónde está la imagen qué bonita meditación yo no sé yo no sé qué piensen ustedes pero de pronto me parece como si hubiéramos coordinado la primera y la segunda audiencia con el texto que ustedes tienen enfrente con la imagen que Betty refirió parece que todo el tema es el mismo voy a hacer un silencio y recojan un poco las palabras más que las palabras yo te invito en este silencio a recoger un poco el sentimiento que te produce que te produce un poco Gracias. 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 ¿Qué sentimiento emerge en ti, en esa ternura, cruce de miradas, los gestos, el perdón, la mirada, la intercesión, ese buquete de flores, ese extender la mano? Bueno, si ustedes se dan cuenta, parece que en conclusión es como recordarnos que en realidad son nuestras actitudes, es nuestro hacer, es nuestro ver, es nuestra mano, es nuestros gestos, los que muestran ese amor y esa presencia de la Virgen. En este sentido, la reflexión y la pregunta para ti, si ella es nuestro modelo y nos habla de tantos gestos, ¿cómo he dejado que mis actitudes y mis miradas y mis gestos sean modelados por ella? Me he fijado, me he fijado, he observado mis actitudes, mis gestos, mi ternura, mi perdón, mi mirada, el extender la mano, dice, de ella, hagan lo que él, pero también el Papa mencionó el extender la mano para levantar a otro. Entonces, tu reflexión ahorita es, ¿cómo tus gestos, tus palabras, tus acciones, tus miradas, cómo tendríamos que cambiarla? ¿Cuál es de todos estos en la que te centrarías? Tengo que poner especial cuidado en mi mirada, tengo que poner especial cuidado en mi ternura, tengo que poner especial cuidado en mi gesto, en la mano, tengo que poner especial cuidado, por ejemplo, hace rato dijo, holguita, las manos, bueno, aquí mencionó dos movimientos, hagan lo que él diga y el otro movimiento para extender, levantar a otro, ¿no? Esa es reflexión en este momento. Si te lo preguntara, ¿en qué tendrías que poner atención? ¿Qué te pide Dios hoy a ejemplo de tu madre? ¿Cuál sería tu respuesta? No me contesten, solo silencio. No me contestan, solo silencio. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo? Gloria, bueno, a mí lo que se me vino a la mente ahorita con todo lo que habló el Papa y lo resumí solamente en estas palabras que usted nos ha venido recordando últimamente, que es amar sin esperar, perdonar siempre, hacer el bien y no ofender. En eso resumí todo eso. Muy bien. Y Betty, si se tratara de responder en una reflexión, ¿dónde tengo que cambiar personalmente en contraste? Perdonar siempre. No tienes que decir cuál, solo... Sí. ¿Alguien más encontró un área completa en la que trabajarías? Gloria, bueno, yo al igual que Betty, también se me vino eso, que tú no recuerdas los cuatro pilares de formación. Este... Porque también habla el Papa, ¿verdad? De perdonar siempre, o sea, siempre me... O sea, me recordó eso. Y... Pues... Y también habló de las... Tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Y este, pues a mí me da, pues me da más esperanza y ánimo a pesar de... O sea, escuchando toda esta... 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 Eh... ¿Cómo se dice? Esta... Esta visita con el Papa a Marsella, ¿verdad? Este... Eh... Me da... Pues ánimo a pesar de las luchas, o sea, porque... Nos... Eh... Fuera de eso. Día a día es una lucha constante, bueno, eso es lo que yo veo. Sí, está muy bonita, muy tierna la plática, la reflexión. En este sentido, Chayito, si tuvieras que reflexionar a modelo de la Virgen, ¿en qué cambiar? ¿Cuál sería el área para hacer un cambio concreto? ¿Gestos, palabras, miradas, actitudes? Si se dan cuenta, parece que la lección de hoy es vivir ese amor. Mostrarlo. Es más, si se dan cuenta en todo lo que hemos visto hoy, nos habla más de que nuestra fe, nuestra evangelización, nuestra... es a través de nuestra actitud, de nuestro ser, más de lo que decimos. Hasta el mínimo detalle, la mirada, es lo que va a mostrar nuestro amor. Que somos hijos del amor, que somos hijos de la misericordia, que somos hijos de María. Es increíble. Quiero decirles que yo escogí el material, no lo había escuchado completo. Ahorita que lo estaba escuchando, dije, wow, parece que lo coordiné. O sea, realmente de una coordinación perfecta. ¿No? Solo Dios. Entonces, a mí me habla que el Espíritu Santo nos, que es el perfecto, que sabe lo que necesitamos y que sabe lo que quiere de nosotros, nos está diciendo eso. Y eso es un cambio. Y eso es ser vigilantes en cómo yo muestro mi herencia, quién es mi padre, quién es mi madre. Cómo muestro mi conversión, la transformación de mis gestos, de mis miradas, la transformación de mi corazón, como decían ustedes, el perdón. Y bueno, muy... Yo no lo había visto así, Betty, para hacerte franca, pero ahí está el amar los principios de nuestro grupo, de esta fundación como misioneros. ¿Por qué? Porque lo que yo digo tiene que verse reflejado en mi acción completamente, de una forma concreta. ¿Cómo voy a crecer en ello con actos concretos? ¿Cómo hoy voy a cambiar mi mirada? ¿Cómo hoy voy a amar sin esperar? ¿Cómo hoy voy a perdonar? ¿Cómo hoy voy a hacer el gesto de la mano para interceder, para levantar a alguien? Nada sirve y nada vale hablar muy bonito de Dios o saber todo el catecismo. Si mi vida no está caminando en la caridad, en el gesto de ternura y de compasión que insiste el Santo Padre, en el perdón constante. A ver cómo yo hoy voy a medir mis palabras. A ver, ¿cómo lo voy a decir? Cómo a veces... Yo conozco personas, por ejemplo, que porque son del norte, que porque aquí, y hablan así. Algunas veces juzgamos, ¿no? Es que ya me habló mal. Y le digo, no, o sea, así habla esta persona. Pero es un ejercicio de dos, el que habla y el que recibe. ¿No? Y dice el Santo Padre, es una mirada de arriba abajo, no con soberbia, con compasión. El que recibe, no hacerlo todo sensible y personal. El que habla así, el que da, pues también pensar en la sensibilidad de otros. O sea, es una relación mutua. Pero no podemos ir en la calle diciendo los dos tienen que dar. Sino el que se supone que ya conoce a Cristo va a crecer en su caridad. Es el hermano mayor del otro que va con sus gestos a guiar al otro a donde a Cristo a través de la ternura que la madre nos da. Por eso se dice que el amor del Padre de Dios es un amor tierno. El amor de una madre es la parte femenina. No por cuestiones de género, sino por el amor tierno. Dios nuestro Señor, en esta mañana les voy a compartir a ustedes el enlace para que lo revuelvan, vuelvan y otra vez a escuchar. Vale la pena. Los dos enlaces. A ver. Y van a escribir, van a transcribir aquello. Junto con lo que escribimos ahorita en la mañana. Si ustedes van al enlace, ¿de qué hablaban? Hablaban de la ternura. Hablaban de los gestos, hablaban de qué se habló en la imagen que está al frente. La ternura, el gesto, el amor, la caridad. ¿Y de qué habla el Papa en Marsella? Los gestos, la ternura. O sea, ¿de qué se trató el tema hoy? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Y todavía Betty cierra y dice, oye, y son los principios de nuestra formación. Entonces, Dios te dice, hija, hijo, ama con tu gesto, con tu mirada, con tu actitud, sin esperar. Perdona con tu gesto, con tu mirada, con tu actitud. Haz el bien con tu gesto, con tu mirada, con tu actitud. Y no ofendas a Cristo con tu gesto, con tu mirada, con tu actitud. Guau. Guau. Maravilloso. Guau. La tarea, con todo esto, el texto, el primer video, el segundo video, la imagen, la imagen del buquete, la imagen de la guardia. Estaba preciosa, de un brazo, el niño, en el otro, el buquete de flores, la intercesión. Fíjense también a dónde nos lleva, ¿no? La intercesión. Les tengo la imagen. Quieres que nos comparar con Gloria. La intercesión es una expresión de qué? De caridad, de amor, de ternura, de oración. María orante, de darse a la iglesia. Lo escribimos con sus palabras a ustedes. Entonces van a recopilar y van a hacer ustedes su propia reflexión. Tienes esta semana para volver a escuchar y escribir, escribir tus palabras. No tienes que buscar algo renombrante. ¿Ok? Sí, ponlo este. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, Martita, adelante. Mira, a mí me tiene llorando todo el tiempo. Guau. Incluso escribí porque dije, no voy a poder decir mis palabras. Pero me sentí como una niña pequeña y la Virgen me cargaba, me abrazaba, me consolaba. Y me decía que ella estaba aquí, dijo, como que me decía, ya estás aquí. Ya no sufras. Ya estás en casa con tu familia. O sea, yo lo sentía como en la iglesia. Estuve, pues, más de 50 años sin conocerla, sin saber de ella. Entonces me decía que me dejara apapachar, que sintiera su amor, que nunca he estado sola. Ella es pura ternura, pura amor. Es mi madre, mi ejemplo. Y ahora sí tengo que observar más mis actitudes, mi manera de dar ese amor que ella me está entregando. Pero me sentí muy apapachada, muy amada. Ay, perdón, muy amada. Qué lindo. De hecho, fue la primera pregunta que les dije, vamos a hacer un silencio. ¿Cómo te sientes? Ahí está Martita. Tuvo la experiencia. Pero a la vez, si escucharon a Martita, tuvo su experiencia y su compromiso. ¿A qué me lleva? A cuidar más mis actitudes. Bendito sea Dios. La verdad es que esta mañana ha sido linda, ¿eh? Linda. Como dijo Betty, estoy de acuerdo con ella. Maravillosa. No. Yo les puedo asegurar, les prometo, yo no juro. Retomé los videos. Y no me puse a analizar, este va con este. Nada. Es más, si se dan cuenta, yo me quedé más escuchando. Cuando le dan la bienvenida al Papa, el arzobispo de Marsella, hace rato, yo escuché más al arzobispo de Marsella y luego nada más lo pasé al Papa. Por eso me tardé en llegar al Papa. Porque yo quería retomar un poquito, el arzobispo de Marsella, cuando le da la bienvenida al Papa, en pocas palabras, él dice que siempre en alguna dificultad suben a esa capilla los marsellistas. Pero hace la reflexión de que en alguna dificultad de nuestra vida buscamos a María. Entonces yo me quedé hace rato, antes que ustedes entraran más, escuchando ese pedacito. Y dije, ay, se los voy a poner. Pero no escuché todo el contenido del Papa. Por eso es que lo estaba yo cuando ustedes entraron, lo buscaba. Qué cosa tan maravillosa. El Espíritu Santo hoy nos ha abrazado. Pero también nos invita. Ámame. Ama con tu mirada. Gloria. Perdón que la interrumpa. Pero, bueno, a pesar de que, verdad, como le digo, estaba un poquito ocupada. Ahorita que usted está diciendo de dificultad, pues yo no sé por qué se me vino a mí esa palabra cuando. Y cuando el Papa estaba diciendo que en la dificultad subían, también se me vino eso. Otra cosa. Vino a mi mente que con la mirada. A través de la mirada podemos ofrecer esa ternuda. Podemos ver la necesidad de mi prójimo. Podemos, a través de esa mirada, dar ese amor. O sea, a mí se me vino mucho trabajar en la mirada. La mirada, la mirada. Porque pienso que a través de la mirada me lleva a los otros sentimientos o acciones que estaba usted compartiendo. Gracias, Gloria. Exacto. Y lo dice el Papa. La mirada compasiva. Y de hecho, tú dijiste, las manos. Y puso dos gestos el Papa. La de las bodas de Caná. Hagan lo que él y la que levanta al hermano. Bueno. ¡Wow! Estoy sorprendida. Voy a compartir los enlaces. Tarea. Con los recursos que hoy nos dio el Señor, vas a seguir tu meditación. Vuelvelos a escuchar en la semana. Como dice Martita, papachate. Pero, reflexiona en lo que te invita el Señor. Un excelente ejercicio de Martita hoy. Se formó, escuchó, experimentó y encontró la luz de lo que Dios le está pidiendo concretamente el siguiente paso en su vida. Entonces, tu tarea, otra vez. Vamos a reunir todos estos recursos en la semana. Escuchas. Escribes. Reflexionas. Y trabajas en tu compromiso de cada día. Que puede ser, partiendo de nuestros principios de la familia, amar siempre. ¿Cómo voy a amar con la mirada? ¿Cómo voy a amar con la actitud? ¿Cómo voy a amar con las manos? ¿Cómo voy a amar con el gesto? ¿Cómo voy a amar? No tienen. Recuerden. Recuerden que nosotros vamos a cambiar. Ah, y las imágenes. La que retomamos del sábado pasado con esta que, del buque de flores, que es la intercesión para que lo consideren dentro de su tarea. Entonces, recuerden que para hacer una transformación, no se trata de, ay, ya sé, Dios me pide perdonar a todos. Siempre les digo, para hacer revisión de día y transformación, concreto sus compromisos. ¿Cómo? Voy a perdonar a todos. Hoy, ¿a quién? Ah, bueno, hoy mi compromiso va a ser el que me, si me llegas a encontrar una persona que me ofenda, voy a quedarme callada y bajar la mirada. Así. Tienen que ser compromisos muy, muy concretitos. De esa manera van a ir cambiando. Amar con actitud. Hoy voy a asegurarme que mi mirada refleje amor a cualquier persona con la que yo me truce. A mirar con ternura. No me importa. Quien sea desconocido, me caiga bien, me caiga mal, me caiga esto, me caiga mal. Voy a cuidarme, mira, así, muy concretito. Y al final, en la noche, lo logré, no lo logré. Cuando nosotros nos hacemos compromisos, voy a cambiar hoy, como los compromisos que ya sabemos que tenemos que hacer todos los católicos, no ven la medida de sus cambios, ni para bien, ni para no bien. Entre más concreto en acción concreta de su día, pueden ustedes ir, se les facilita, son más vigilantes y son más conscientes. ¿De acuerdo? Ok, Betty. Yo quería compartirles algo que ayer yo les mandaba una, más que pregunta, como un comentario en el chat de coordinadores. Y este, pero no, no lo mandaba yo ni en plan de, de superstición ni nada de esas cosas, sino porque ahorita estoy aclarando más esa reflexión que yo tuve antes. Porque este, el padre, bueno, el papá, inició con la palabra anunciación, la anunciación del Señor. Y el documento, en lo que habla de Virgen Ollente, empieza con la anunciación del Señor. Entonces, este, a mí, yo lo había hecho, hice todo un resumen y todo, pero no lo viví. Y ahorita, como dijo el ejemplo de Martita, la estructura que ella hizo y todo, me trajo a mí otra reflexión. Yo les comentaba, para que sepan, este, nuestras hermanitas, que el día del, el lunes, a nosotros nos toca tema. Pero, analizando eso, me di cuenta que el lunes, como no se celebró la anunciación del Señor, el 25, por las fiestas importantes que estábamos viviendo, se traslada para el 8. Coincidencia, no sé, solamente Dios sabe, ¿verdad? Entonces, se traslada para el 8, que es la anunciación del Señor, nos anuncia la nueva, la buena nueva, nos anuncia el Evangelio, ¿verdad? Y, 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 y decía yo, va a haber un eclipse muy importante, obras de Dios. Yo he escuchado comentarios, he escuchado en las noticias de cosas desastrosas, cosas feas, que muchas personas no van a llevar a sus hijos a la escuela por esto, que tienen miedos. Entonces, yo, mi manera de pensar, digo, es algo que es maravillarse, porque es una maravilla de Dios. Es, es, solamente Dios puede hacer tal cosa, que de día pasa la noche, la noche al día, otra vez, en un instante. Solamente Dios lo puede hacer. Pero a mí, en, en mi manera de verlo era, es dejar una vida en pleno día, en plena conciencia. Dejar esa vida que traes llena de, de resentimientos, de dolor, de tristeza. Para mí este, este tiempo ha sido fuerte, porque como saben, viene ya la fecha del, del aniversario de mi hijo. Y, y, y ha sido un mes totalmente difícil para mí. Por los problemas que, que he tenido, aparte de, de familiares, todo. Este, ha sido, este, ha sido un tiempo muy, sí, 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 y este, analizando todo esto, ayer y ahorita, es como volver a empezar. Sí, me, me invita, y con ese trance de oscuridad, porque, eh, en estas semanas hemos estado viendo, ¿verdad? Y, eh, me, me, me vuelve a traer la reflexión de, el sábado santo, en la noche, ¿verdad? Que acompañar al Señor, en ese, a, a la Virgen en ese momento, en esa soledad, en esa oscuridad. Y yo reflexionaba en eso para el lunes. Digo, va a ser un momento de oscuridad, un momento donde nos, nos invitan, bueno, a mí me invita a reflexionar. A, a meditar en ese momento, ponerme en oración, porque, es, dejar una vida, a un lado, y volver a empezar otra. Otra en donde me invita, ahorita, a amar, a perdonar, a hacer caridad, acercarme más a Dios, y a vivir su evangelio. Entonces, yo, como siempre he dicho, el dolor, que siento, nada, ni nadie me lo va a poder quitar, solamente Dios me lo llena, solamente Dios me da ese consuelo. Y yo, por eso, en esta imagen de la Virgen, yo miraba esa mirada de ternura y de consuelo, porque yo siempre que voy a, a la iglesia, me paro frente a su imagen, y solamente veo en sus ojos esa ternura. Y ella me, ella me dice, ¿verdad? Comparto tu dolor. Y ahora sí que, como dice ahí, haz lo que Él te dice. Aceptar la voluntad de su hijo. Y yo sé que, que mi niño está bien, y yo acepté la voluntad del Señor, y como yo le dije a mi Señor, no estaba yo renunciando a mi misión como madre, pero, si Él quería llevárselo, pues era totalmente de Él, y yo no tenía absolutamente nada que pelearle, ni discutirle, ni enojarme, por si se llevaba. Pero, pero, el dolor es inmenso, y uno no puede evitar esos momentos de oscuridad. Entonces, yo por eso ayer, me doy cuenta que quizás la reflexión era solo mía, y quise expresarlo, pero ahorita, con todo lo que estamos viendo, la reflexión, la meditación, y ese, era solo mi sentir, era mío. Y yo, el Señor me invita a ese cambio, pero ese cambio desde el fondo de mi corazón. Entonces, yo, para mí, el lunes, va a ser algo tan importante, no por el eclipse, sino porque es ese cambio para mí. Es ese cambio desde ahora, y creo que, pues, este, desde mucho antes, yo lo he venido, este, pues, de alguna manera, ¿verdad?, practicando. Entonces, hay muchas cosas que han pasado, y que me duelen mucho, pero no hay nada más importante que todo lo que el Señor me ha venido hablando. En esta semana, yo les compartía desde la Semana Santa, Marte Santo, para ser exacta. A mí me dolía mucho. Tenía un dolor muy grande en mi corazón. Y en esta semana, cuando leíamos el Evangelio de Magdalena, y el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? Yo sentí esa pregunta para mí. ¿Por qué lloras? Y aquí estoy yo. Y en ningún momento se va. Entonces, toda esta semana para mí ha sido de reflexión, de meditación, de, de, como dice ahí la Virgen, vivirlo, 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 pero no solamente uno, uno sola, sino vivirlo con, con Dios. Y aunque, como les digo, puedo ahorita estar, y ya, porque me recuerdan muchas cosas, y eso me trae realmente tristeza, pero también me siento muy feliz, porque, de alguna manera, yo siento que, que este, mi hijo está bien. Y como yo he dicho, si yo estoy cerca de Dios, estoy cerca de mi Señor, estoy cerca también de Él. Y, entonces, perdón, pero este, era algo que, que ahorita me vino con todo esto que estábamos viendo. Y, y quería compartírselos. Gracias, Laura. Bueno, Betty, como Martita, ¿no? Ahí está la experiencia. ¿No? Cuando nos damos el tiempo del silencio, de la escucha, las palabras nos mueven. Y esta es palabra de Dios, siempre viva. Y la madre, pues, ¿qué decirte? Pero en tu caso especial, lo que yo escuché, más importante, si es cierto, el dolor, de acuerdo, pero la esperanza que viene en esa anunciación nueva en tu vida, un nuevo capítulo. Entonces, yo creo que esta reflexión de esta semana es como esa Pascua, ¿no? Te va a ayudar a darle ese nuevo capítulo a tu vida, en el término de la anunciación y en el término de esa Pascua. Así que, que, bueno, más me sorprende como nuestro Señor hoy nos habla. Cada una, en la historia, Martita, ahorita nos compartió, muy linda, en tu historia que ahorita nos compartes. Dios no se equivoca. Pues, en esta semana de Pascua, para mí este es un mensaje de Pascua. Concluyo que nos ha dado el Señor un mensaje de anunciación, un mensaje de Pascua. Salgan de sus sepultros. Que la ternura de la Madre les acompañe. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya les puse en el chat los enlaces de los dos videos del Papa, están las fotos, y anteriormente está la del documento que fuimos escribiendo. Si le presionan, salen las notas. Esos son los recursos para tu meditación de esta semana. La tarea dice allá abajo, recopilar los recursos, reflexionarlos, escribir, y tomar las luces concretas. Seguramente cada día que tú los leas, que los escuches, que escribas, te va a dar el Señor una luz. Y si no, es que sigas en la que te dio antes. Vamos a hacer una conclusión el sábado que viene. Gracias, que tengan bonito día. ¿Podrías poner el link?